Estamos ubicados en los cruces de calle Mancocapa con Putumayo. Vamos a ingresar al mercado La Norteñita, en esta parte de la ciudad. Vemos que luce color renovado. La han pintado recién, los colores de esta gestión. Y vamos a hacer un rápido recorrido por este lugar. Que la verdad al interior lo encontramos igual, pero vamos a preguntar porque recordamos que nos habían dicho de que cuando llueve, en esta época no está lloviendo, pero cuando llueve, inundaba todo por dentro. Pero bueno, vamos a hacer este recorrido. Fíjense, por lo menos la pintura es nueva. No vemos ningún... Señor, una preguntita. Aparte de la pintura, ¿han hecho otros trabajos acá en el mercado? ¿Qué pregúntale? Sí, han hecho, han puesto la electrificación a iluminar el mercado porque estaba en oscuras. Han pintado, han arreglado las calaminas, el techo, sí. Esto era uno de los reclamos, que cuando llovía se filtraba el agua. Ajá, todo le han arreglado. Ajá, la luz han puesto, están bajos de lo que eran los fluorescentes, alto. Ajá. Ahora está iluminado, si no, pues la calor han apagado. Listo. Muchas gracias. Sí, gracias. Está una de las señoras que nos confirma. O sea, hay cosas que podemos ver, que dan cuenta de que han hecho trabajo, pero otras que no. Por eso les hemos preguntado. Y acá vemos, estamos recorriendo mercados, un espacio pequeño en esta zona, pero que se mantiene en el tiempo. Los comerciantes están justamente acá, ordenados. Quisiéramos también que, por ejemplo, en la zona de Tupac, hay este mismo panorama en la calle Micaela, que los trasladen al mercado Sierra Ruiz, que ese mercado está cerrado, y que se encuentre así como esto. Este lugar, ustedes han visto, cuando hemos llegado acá, no hay comerciantes afuera, todos están ordenados, están ordenados y atendiendo muy bien. Buenos días, señora. Sí, acá este rápido recorrido por las instalaciones del mercado La Norteñita, en los cruces de la calle Putumayo con Manco Capac.